El operativo de invierno 2019 para incrementar la seguridad en los puestos de embarque y desembarque de catamaranes, lanchas que prestan el servicio de pasaje y en las marinas Mazatlán y lo que es también las playas de la zona dorada, Playa Norte y Cerritos. Tenemos ya la implementación de las guardias para atender a todos los usuarios que se presenten aquí en Ventanilla a efectuar sus trámites y también sobre todo al personal que arriban en sus veleros, en yates, ahí en las marinas, también para darles su atención de acuerdo a que si no les falta algún documento, aquí pueden tramitarlo en Ventanilla Única y darle la atención de calidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.